Yo soy el hombre volar, yo soy el hombre volar Más gordo que Vázquez, más gordo que Juan 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 Vázquez, soy el hombre Paulo, hombre bola, hombre bola, hombre bola. De todos, de todos el más gordo, de todos el más guapo, yo soy el hombre, hombre, boda De todos, de todos el más gordo, de todos el más guapo, yo soy el hombre, hombre, boda Yo soy el hombre, boda, yo soy el hombre, boda, soy el hombre, hombre, boda Más gordo que Javier Vargas, más gordo que Guapate, 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 más gordo que Gu Seque el más sexy que el milasco, que a todos les cae gordo De todos, de todos el más sexy, más sexy que el milasco Que a todos les cae gordo Yo soy el hombre bola, yo soy el hombre bola Yo soy el hombre bola, yo soy el hombre bola Yo soy el Hombre, Hombre, Bola De todos, de todos el más corto, de todos el más guapo Yo soy el Hombre, Hombre, Bola De todos, de todos el más sexy, más sexy que el elastro De todos les cae國o Yo soy el Hombre, Bola Yo soy el Hombre, Bola Yo soy el Hombre, Bola Soy el Hombre, Hombre, Bola Yo soy el Hombre, Bola Soy el hombre, hombre bola Más gordo que Javier Vargas Más gordo que Guapa Antet Más gordo que Guapa Antet Soy el hombre bola Más gordo que Javier Vargas Más gordo que Guapa Antet Más gordo que Guapa Antet Soy el hombre bola Hombre bola, hombre bola, hombre bola Hombre bola, hombre bola, hombre bola Fiesta pop ¡Gracias!